Hola a todos les habla Rafael David directamente desde Kissimmee Florida y el propósito de este vídeo es ya mencionar que el anuncio que aparecía en la página oficial de los testigos de Jehová la jw.rg el anuncio que aparecía sobre la baja de Anthony Morris del cuerpo gobernante ha sido borrado así que se dio el anuncio generalmente esos anuncios esas noticias continúan y se dejan impresas ahí eso continúa sigue pasando el tiempo y uno lo único que tiene que hacer es remitirse a la fecha y los anuncios siguen apareciendo de acuerdo al link pero aparentemente aparente y alegadamente ya eso se ha estado comentando en diferentes redes incluso salió también hace una hora bueno ahora son las nueve y nueve de la noche hoy domingo hace una hora aproximadamente en el canal de Kim Mikey así como pues hace unos minutos también pues uno de los usuarios y comentaristas de youtube nos dio a conocer también y ya ha estado corriendo la noticia el anuncio de que Anthony Morris ha sido dado de baja del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha sido removido de la página oficial de la jw.rg algunos no lo podían creer cuando se anunció algunos decían que no encontraban el anuncio tuve que remitirme a una parte de noticias tanto en inglés como en español y si apareció el anuncio escrito de hecho yo le saqué foto captura de que dicho anuncio aparecía o sea de que se había mencionado que pues Anthony Morris ya no era miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová pero aparente y alegadamente dicho anuncio ha sido borrado o sea ya no aparece ahora si alguien quiere buscar información quiere remitirse a la sección de noticias de la jw pues ya no aparece o sea ya no no lo va a encontrar así que en un futuro cuando aparezca un negacionista diciendo que eso no es cierto las foto capturas existen eso ya se ha comentado se ha dicho entre testigos mismos incluyendo páginas de testigos que hicieron también el comentario buscaron diferentes excusas de que si él estaba enfermo o si era la esposa la que estaba enferma o si él tenía muchas tensiones o si él estaba pasando por los traumas propios de de un aparente veterano de guerra aunque sobre este punto en el en el último vídeo que acaba de subir miker tower en su canal comentando y charlando entre el avasor y miker tower y este servidor rafael david pues miker pues confirmó que anthony morris donde estaba trabajando era en la parte de enfermería que en sí él no fue un veterano de combate directo sino que aunque él estaba él él había estado y había servido durante la guerra de vietnam pero él no estaba en la parte del combate él estaba trabajando en enfermería atendiendo precisamente a los heridos y otras personas verdad este en la en ese departamento verdad en esa sección durante el tiempo de la guerra de vietnam así que bueno de todos modos independientemente de las excusas que hayan sacado para justificar la remoción de anthony morris o el hecho de que se haya dado de baja o que él mismo renunció supuestamente para dedicarle más tiempo a la esposa o a sí mismo eso repito y como yo dije anteriormente eso nunca se confirmó no se dieron exactamente las razones pero obviamente hubo mucha especulación hubo muchos rumores por el hecho de que él pues había sido captado en cámara comprando pues esa una gran cantidad de botellas de whisky que de hecho negacionistas mismos continúan contradiciendo esto y diciendo que no era whisky que no había comprado eso que era vino para la conmemoración o que no era esa cantidad pero tampoco bueno todas las cosas que ustedes saben que siempre tratan de inventarse para justificarlo pero el punto es que este hombre no devengaba ningún tipo de sueldo y obviamente gastándose esa gran cantidad de dinero en botellas de whisky macalán definitivamente es algo caro pero eso es otro punto directo aquí ahora estamos resaltando el hecho de que él sí fue removido del cuerpo gobernante ya las fotos en donde él aparecía junto al cuerpo gobernante pues las cambiaron de modo que ya no lo tienen a él ya no lo tienen a él en esas fotos en donde él aparecía dándole la mano a alguien como parte del cuerpo gobernante cuando se está entrando en la oficina sino que cambiaron la foto por una ilustración de un dibujo todo eso empezó a cambiar y las imágenes cambiaron pero la noticia continuaba ahí escrita el anuncio repentinamente borraron también el anuncio así que simplemente pues lo dejo a su consideración ya algunos lo saben sin no sé de veras que el por qué lo borraron ellos tendrán sus razones quizás no quieren seguir dando motivos para otras controversias dentro de la organización pero ese es el hecho nada solamente quería mencionarles ese punto así que nada que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego